Buenos días chicos, hoy os quiero presentar un poquito el menú de un Carrier Vector Es un Vector 1850 Por a ver si os puede ayudar, si hay cualquier duda en cómo manipular esta máquina Bueno, este es el botón de Start-Stop, que es lo que arranca y para la máquina Aquí si está abajo ya te pone Engine, que es en modo diésel Y arriba es, por si lo quieres poner en eléctrico, enchufándolo aquí Y de aquí cambias lo que es la idioma, así que vamos a ver Vale Según se puede ver aquí, está puesta a positivo 16 Como punto de consigna Lo vamos a cambiar moviendo estas flechas Lo vamos a poner a negativo 25 Y para confirmar hay que pulsar la tecla igual, vale Aquí tenemos una luz que se va a encender en el momento que la máquina va a meter calor Aquí una luz que se enciende cuando está metiendo frío Aquí es cuando hace el defrost Si hay alguna alarma, pues esto va a parpadear y se va a poner el ojo Aquí es el modo Start-Stop Y esto es el modo continuo Este modo lo podemos cambiar muy fácil desde este botón Ya lo pone allí Allí Lo voy a avisar, mira, ya se ha cambiado con chico Vale Vamos a dejar el Start-Stop otra vez Y vamos a entrar en el segundo menú En este caso tiene una alarma Para mirar las alarmas Pues, pulsando aquí en alarmas Ya nos marca el número del fallo Y una pequeña descripción, vale Para ir volando esto Hay que pulsar otra vez y otra vez Tantas veces que haga falta Hasta que te llegue Llegas al final de la lista y te pone esto Que es fin de lista de alarmas Igual para volar Vale, ahora sí que está bien Ahora vamos a entrar en el menú Aquí es el modo operativo Para entrar Esto es el primer menú, vale Para entrar en este menú Tenemos que pulsar una de las teclas Arriba para abajo, la que sea Vale Modo operación Que no me deja cambiarlo Que está bloqueado Vale Otra vez aquí Para cambiar de menú Que son los contadores horarios Aquí tenemos horas diésel Funcionamiento eléctrico Cuantas horas lleva Horas totales en marcha Y aquí hay otros contadores Para entrar aquí tenemos que pulsar El igual Y otra vez con las flechas Y otra vez con las flechas Protección de horas Horas en marcha Horas de sleep Horas en marcha sleep Horas del compresor Horas a gran velocidad Bueno Un montón de... Vale, para volver al menú Pulsamos otra vez aquí Y... Aquí tenemos el pretrip Que es en el momento que queremos Lleva mucho tiempo parado Y le quieres hacer una revisión interna de él Y aquí están los datos, vale Aquí sí que hay un montón de cosas interesantes Que nos interesarían Bueno, aquí en este caso Son las presiones del gas Que tampoco se ayudan mucho Pero esto en particular Sí que ayuda mucho Porque si hay algún fallo de... De temperatura Si hay algún fallo de sobrecalentamiento Si le falta agua Por lo que sea Pues... Desde aquí podéis entrar Y mirar la temperatura Que lleva el motor Así podéis identificar más rápido Cualquier cosa en carretera Y... Podéis salir del paso Vale, vamos a ir cambiando Bueno, aire de retorno suministro Esto ya son temperaturas De... De lo que es el tema De gas Y... Todo esto Vale, aquí Otra cosa interesante Que es la tensión de la batería 35,9 Que eso está bien Por sea algún fallo en la batería O no carga O lo que sea Pues aquí lo podéis comprobar Vale Aquí están las revoluciones Que eso no... Tiene nada que ver Pero bueno, con estas dos cosas De poder mirar la... La temperatura del motor Y... Y la... La... La carga de la batería Pues con esto ya Os puede servir de mucha... Evitar muchos problemas, ¿no? Pues venga chicos Gracias, un saludo